Ataí que mi, taí que mi nobu Taki a faci fa me libi mu mu stoppen Nde oki sa me du mi mu kabage Pika dem piki wan elu kumie Ate yemi, taki mi nogu Taki a faci fa me libi mu mu stoppen Nde oki sa me du mi mu kabage Pika dem piki wan elu kumie Ah, we a palimite Mi lu kwenem fe sine mi takisangu Mi mata en gini ye Iyamu kwata chidotu sanangai Tanga yesifumi Mi matipelmi Taki komitemi Dema ife changa mi anudimido Dema be changa lefi a teni mtiketiki Dema nusoto me Ate yemi, taki mi nogu Ate yemi, taki mi nogu Unaiwe langa desanide Ala, de wansama yede kwe Ate yemi, taki mi nogu Taki a faci fa me libi mu mu stoppen Nde oki sa me du mi mu kabage Pika dem piki wan elu kumie Ate yemi, taki mi nogu Taki a faci fa me libi mu mu stoppen Nde oki sa me du mi mu kabage Pika dem piki wan elu kumie Ate yemi, taki mi nogu Taki a faci fa me libi mu mi mu Taki a faci fa me libi mu mu Alasama yi lukome Mati delu kumi mi mwani nakide Depiki fu ti de asa bilibi mu Depiki fu ti de ram lesbe kimu Me begi wi fu wa pika demu Uto gona wan fu sayepi demu A sores a maide de kwe A sores a maide de kwe Unaiwe langa de sanide Ala de wans a maide de kwe A daigimi, kakimi nobu Takia faci fa me libi mu mu stopen Mde okisa me du mi mu kabage Bikaren piki wan elu kume A daigimi, kakimi nobu Takia faci fa me libi mu mu stopen Mde okisa me du mi mu kabage Bikaren piki wan elu kume 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 Gracias.